Ella y yo Que llueve, que deja de llover Que las nubes oscurecen la luz y la noche llegó antes Corré la cortina y la luna se coló por mi ventana Imaginate, la luna metida en mi cuarto como un colibrí perdido Como un gato enfiestado Por momentos, como maíz por oro La luna saltando en mi cama, probándose mis vestidos Urgando mis cajones, usando mis pinturas Empezó a contarme historias, indiscretas A representar escenas eróticas que presenció Tuve que taparle la boca cuando empezó a gritar nombres y apellidos Para que mamá no escuchara y nos retara Dale, dale, juguemos Callate y juguemos De repente empezó a llorar como loca También como loca la acompañé, pero riendo Loca ella, loca yo, loca nosotras Me dijo secretos que nunca me contaron Que ella tiene la bobina de plata con los hilos donde brotan los ríos Que sus suspiros de amor dibujan las olas en las mareas nocturnas Que los delfines son sus soldados y los hipocampos su caballería Que el sol se pasa el día acosándola con piropos Que cuando se eclipsa y nadie, nadie la ve Hace caras de payasos Me dijo que mi almohada era cómoda Y le recordaba una constelación de estrellas que ella extrañaba Me dijo que ella siempre habla Y muy pocos la escuchan Le dije que a mí me pasaba lo mismo Que yo siempre amaba Y muy pocos me han amado Le dije que yo extrañaba a un loro maleducado Y a una gata que se llamaba Estrellita Porque era gris plateada Nos quedamos calladas Un ratito Para cruzar miradas raras Yo le miraba sus imperfecciones y pensaba que ella hacía lo mismo Pero vimos que el espejo de la cómoda nos reflejaba iguales Qué tontas somos la luna y yo Pero, pero qué lindas somos a pesar de todo Me doy cuenta que había sido descortés Entonces le ofrecí una infusión con cafeína o un cigarrillo con nicotina Ella solamente quería un mapa y una poesía Le regalé un libro que tenía a mano Era de un principito que ella conocía Le di el mapa de alguna leyenda perdida Y aún Aún estoy pensando cómo Escribirle la poesía